Un negocio que dice Leito Chofercito ¿Dónde están los chofercitos? Chofercito Chofercito Un negocio en éxito Leito, Leo Producciones Eso Sao Paulo Brasil Muchas gracias Estamos grabando todos, estamos grabando A la cámara, por si acaso a la cámara La gente de Sao Paulo Brasil Cochinas, agradecemos siempre A Juancito, a Brasil Como presidente del Grupo de Pans Sao Paulo Brasil La Grupo de Pans Por siempre te amaré Chiquas Unidas Buenas noches Esto es Bolivia, Senegal Salud hermanos, salud, salud Hermanos bolivianos Salud Lulivareños Pacajeños ¿Dónde están mis paisanos, Pacajeños? ¿Dónde están los Pacajeños? ¿Cómo están? Pacenos de corazón Chofercito 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 Su Y la vuelta, la vuelta Salta, salta La palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba ¿Cómo dice? Chocuito, chofercita Ay, ay, ya se me cae con la mano Leito, cántale Me despido Me despido de mi hijo Para viento en otro país Junto a mis compañeros Para traerte bien ¿Cómo dice? Sando por el pueblo Recuerda de mi familia Pronto, pronto, bebé Yo los extraño ¡Eso! Chocuito, chofercita Soy, muy humilde soy Cruzando fronteras Y corrí en este lugar ¿Cómo dice? Chocuito, chofercita Soy, muy humilde soy Muy humilde soy Sí, sí, sí ¡Eso! Pronto volveré ¡Eso! ¡Eso! Cuatro, chofercitos Con tu club Amigos del volante ¡Así, así! ¡Eh! ¡Sí! ¡Saltá, saltá, saltá, saltá! ¡Eso! Yo, chocuertito soy Yo, yo, chocuertito soy Yo, yo, chocuertito soy ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Vamos, chiquita! ¡Eso! ¡Qué tal, Lido! ¡Me despido! ¿Cómo te dice? Me despido de mis hijos Para evitar otra raya Dice a mis compañeros Para traer ¡Cama, gama, gama! ¡Ey! ¡Sí! ¡Eso! Recuerdo de mi familia Pronto, pronto veré Yo no sé que extraño ¡Eso! ¡Brasilín, sé! Chófercito soy Muy humilde soy Usando fronteras Y corrigeras Y chófercito soy Muy humilde soy ¡Eso! 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 Pronto volveré ¡Eso! La gente de Brasil La Paz Bolivia ¡Eso! Mis hermanas No van a ir a las ¡No van a ir a las! ¡No van a ir a las! ¡Eh! ¡Sí! ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, veis de santa! ¡No van a ser! ¡La palma se arriba! ¡Tú dos! ¡La palma se arriba! ¡Tú dos! ¡La palma se arriba! ¡Tú dos! ¡Así! ¡Así! ¡Yo! ¡Yo! ¡Chófercitos! ¡Sí! Oye, gracias El tema se llama Chófercitos ¡Como dicen! Me despido de mis hijos Para viajar a otro país Junto a mis compañeros Para atraer dinero Pasando pueblo a pueblo Recuerdo de mi familia Pronto, pronto Volveré Yo no sé extraño ¡Eso! ¡Vamos a dicen! Chófercitos Soy Muy humilde Soy Luzando ¡Volveras! Y corrí ¡Chico, chico! Chófercitos Soy Muy humilde Soy Richa Ríos ¡Volveras! ¡Sí, sí! Pronto Volveré Soy ¡Chófercitos! ¡Eso! Soy ¡Chófercitos! ¡Eso! Los Amigos de Bolivia ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Así! ¡Así! ¡Como de chiquita! ¡Así! ¡Así! ¡Mamita ¡Riquita! ¡Eh! ¡Pequeñita! ¡Mamacita! ¡Como de ¡Sí! Chófercitos Soy Muy humilde estoy Usando fronteras Y cordilleras Muy humilde Extraño a mí yo Pronto a volver Vuelvo a ser rima Sabón a la cine La vuelta, compadre, la vuelta Vuelta, vueltita Sí, sí, sí Salta, salta, salta Salta, Richard, salta Un bocito Venete pasito, se nega Así, así, se nega Venete pasito, se nega Ahora leído, eh Chocercito Sí, esta es la rica, cumbia Se, 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 se nega Y las palmas arriba Baila mi cumbia Mami La palmas arriba Los vuelvos se rima La palmas arriba Los vuelvos se rima